Les cuento que en horas de la mañana se presentó un siniestro vial donde lastimosamente dejó colapsada la carrera 30 y hasta las 7 y media de la mañana se hizo reapertura de este importante corredor vial. Un grave siniestro vial se presentó sobre las 4 y 13 de la mañana en la avenida carrera 30 con calle 39. Sí, claro que sí, más o menos sobre las 4 de la mañana fue que se escuchó como un estruendo. Pues obviamente yo me asomé por la ventana y sobre la 30 se ve como un container caído, sobre todo a la NQS. La caída del container generó graves daños en este punto de la ciudad de la avenida calle 39, tanto así que rompió un poste de luz y dejó su luz metros adelante. Uy, un caos, totalmente un caos como estaba atravesado el contenedor a orillarlo y cógelo para poderlo alzar. Sobre las 7 y media de la mañana la movilidad retornó a la normalidad en el corredor.